Todo listo para el concierto de Silvestre Dangón en la ciudad de Porto Viejo, Ecuador. Estuvimos en la rueda de prensa que realizó la organización. De esta manera se informó a la prensa de Manaví y del país las condiciones técnicas y todo el procedimiento sobre uno de los espectáculos más importantes que llegará a la provincia de Manaví, específicamente la ciudad de Porto Viejo, este domingo 7 de octubre en el centro de eventos La Esperanza. Bueno, listo. Mañana están ya arribando, empiezan los primeros camiones a llegar con todo lo que tiene que ver el rider, luces, pantallas, LED, la estructura mismo que se va a utilizar en el escenario. Usted como conocedor sabe, se está moviendo todo. Mañana ya la provincia de Manaví puede ver y sin duda que vamos a brindarle el espectáculo, como lo dije en la rueda de prensa, el haber conseguido que la provincia de Manaví sea elegida para el lanzamiento oficial de Silvestre Dangón en la República del Ecuador. Porto Viejo tiene un nombre ganado en eventos internacionales. Porto Viejo tiene un grupo nuevo que ya aparece en la lista internacional de los grandes artistas. Porto Viejo tiene los mejores medios de comunicación. Porto Viejo ha tenido la oportunidad de ver espectáculos de primera categoría. Bueno, eso está por demás decirle, artistas de primer nivel han venido a la capital de los Manavitas y Silvestre Dangón con su equipo eligió a la provincia de Manaví para que se dé el lanzamiento oficial en Porto Viejo. Bueno, sí, las entradas tenemos unas cuantas. Tuvimos la obligación de abrir una nueva fila de mesas porque las vendimos todas. Las entradas se están vendiendo en Radio Escándalo, en el centro de eventos La Esperanza, en Del Valle Travel y pueden pagarlas con todas las tarjetas de crédito a los meses que quieran, tres meses, diez meses, veinte meses, lo que quieran, aquí en la provincia de Manaví. Él está feliz de volver acá. Como hablábamos con el abogado Luis Barrera, nos dieron para acá, para Porto Viejo, porque para él es muy importante, por eso nos dieron para hacer el lanzamiento oficial del nuevo álbum. Los invitamos a toda la gente, a todo el público de Manaví a que asistan este 7 de octubre al centro de eventos La Esperanza a vivir un show espectacular, de primera. Estamos auspiciando siempre los mejores eventos, así, muy contentos de que esta vez también Agua Cantarina esté en el lanzamiento de Silvestre aquí en la ciudad de Porto Viejo el día domingo. Del Valle Travel está también, gracias a la invitación del abogado Luis Alberto Barrera, un empresario que piensa siempre en traer los mejores espectáculos para Manaví, porque nosotros los manavistas nos merecemos espectáculos como este. Y apoyando siempre al empresario.